Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida Ahora tuño, todo en la mano, con recta intención Y nos consagramos el placer Sentirla de nosotros Y que podamos llegar juntos a nuestra sanidad La boda del civil, aquí al otro lado del río A ver, todo en el paso Y en el fin de paso, espérate que te prepares a la iglesia que hace lo que haces Porque ahí solamente tiene que te presente Y firma Pero cuando comienza tu preparación A sacramento de matrimonio en la iglesia católica Entonces sí, hay que entrar hasta el interior del corazón Para sacarnos de él Estaban decididos a amar, a respetar, seguramente Y ir de modo de vida propia de matrimonio Y a respetar a la iglesia Estaban los puestos que han recibido Dios responsable De a la iglesia Y para responder De a la iglesia Estaban los puestos que han recibido Dios Enamorados Ese par de anillos Con nuestros romanos Elamos Y la tendencia Y la tendencia De que vivimos Y la tendencia Esse par de anillos Para los enamorados Ese par de anillos Corres Con nuestros nombres Clamados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Te prometo que la iglesia para ser al fin tu dueño Te llevarás vestido blanco y flores entre tus manos Gracias por ser tu destructivo y tu madre de Dios Te prometo que la iglesia para ser al fin tu dueño De vivir toda la vida en la riqueza Amin Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados 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 Ese par de anillos Ese par de anillos para dos enamorados 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 A las dos, y media, tres cuartos, para las tres. A las dos, y media, 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 para las tres. Mucha alegría, mucha satisfacción, paz, amor, que puedan llegar a sus hijos por el camino del bien, de la virtud y de la fe. Que encuentren a sus compañeros, amigos, caminos de fe, guía, compañeros, que sientan la iglesia y la familia de Dios. Salud. Salud. ¡Vamos! Que nadie sepa que a él escondidas nos entregamos hasta quedar sin vida. Unidos con la vida, corazón con corazón, unidos como cadenas, el amor por el fin. Unidos con la vida, corazón con corazón, unidos como cadenas, el amor por el fin. Unidos con la vida, corazón con corazón, unidos como cadenas, el amor por el fin. Unidos con la vida, corazón con corazón, unidos como cadenas, el amor por el fin. Unidos con la vida, corazón con corazón, unidos como cadenas, el amor por el fin. Unidos con la vida, corazón con corazón, unidos como cadenas, el amor por el fin. Unidos con nuestros nombres grabados. Unidos con la vida, corazón con corazón, unidos como cadenas, el amor por el fin. Unidos con el amor por el fin. Gracias por ver el video.